Ya. Ok, muchachos. Entonces, ya visto este tema comentado, vamos a compartir las semanas 4, que es lo que ustedes están visualizando también a través del Canvas. El tema representa estadística y visualización de datos. Bueno, básicamente la estadística ya sabemos para qué nos sirve, nos sirve para poder cuantificar la realidad, procesar la data y obviamente en base a eso tomar decisiones, ¿no? Ya. Entonces, a través de la estadística nosotros podemos hacer una serie de cálculos, como ya hemos estado explicando ya, ¿está bien? Las medidas de tendencia central y las medidas de inversión, ¿está bien? Pero algo más que se va a añadir en este tema es la tabla de distribución de frecuencias, ¿está bien? Es un cuadro que le da para permitir conocer los datos que se repiten con más frecuencia. Precisamente dice, tabla de distribución de frecuencia. Es que a través de Python, bueno, a nivel de estadística le da la posibilidad de mostrar todo un cuadro con los datos que se repiten de manera más frecuente. ¿Está bien? Bien, entonces, si hablamos de datos más frecuentes, muchachos, ¿qué función de estadística me permitiría eso? La moda, ¿no? La moda, ¿no? Así es, la moda. Perfecto. Ahora, sin embargo, ¿qué pasa si yo quiero hacer ese cálculo de moda, se podría decir, obtener mis cuadros que se repiten más? Pero por, 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 por este, por un intervalo de datos. O sea, es decir, a través de moda, por ejemplo, yo quiero saber, ¿quiénes son los clientes que compran más? ¿No? Ya, perfecto. Pero yo quisiera saber, ¿quiénes son los clientes que compran más en un intervalo de datos? Por ejemplo, ¿quiénes son los clientes que, o sea, cuántos clientes son, cuántas ventas se ha realizado, por ejemplo, según la edad. Por un intervalo. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿cuántas ventas se ha realizado a todos los clientes entre 18 y 25 años? Entre 26 y 30, etc. Entonces, para eso vamos a manejar toda una tabla de frecuencias que te da la posibilidad de trabajarla a través de Python. Ya, por lo tanto, el objetivo de esta clase es implementar programas en Python que me permita obtener cálculos estadísticos, dependencia central de dispersión, que es en su gran mayoría lo trabajamos ya la vez pasada. El segundo ejemplo es implementar programas en Python que grafiquen, es decir, ya gráficos. Y el último es elaborar un programa en Python que me permita generar una tabla de distribución de frecuencias. O sea, un cuadro distribuido por columnas que me indique los datos que se repiten. Ya, acá tenemos ya las medidas de dependencia central. Acá lo he puesto solamente como un repaso, porque ya conocemos. La media aritmética, la mediana, que es el que me permite obtener el valor medio de un conjunto de datos, ordenada previamente de menor a mayor. Y la moda, que es el dato que se repite más. Las medidas de inversión, rango. Por ejemplo, la vez pasada comentamos, pero no lo aplicamos. Se explicó para qué sirve, pero ¿en qué momento voy a usar ese tema de rango? Precisamente el tema donde se aplica el rango es en tabla de distribución de frecuencia. Para este cuadro. Ya, ahí se va a usar el tema de rango. ¿Está bien? Que permite obtener los valores extremos. Valor máximo, valor mínimo. Y esa diferencia es el rango. ¿Ya? Ahora vamos a ir comentando. Recuerda eso, rango. Desviación estándar y varianza. ¿Está bien? Para poder conocer la inspección de los datos de desviación estándar, ¿no? Bien. A ver, acá precisamente viene ese tema. Mira. El cuadro de distribución de frecuencia. Cuando generamos una tabla de distribución de frecuencia, hay varias columnas a obtener. De todas ellas, el que te da la posibilidad de trabajarlo rápidamente a través de Python es la primera. Frecuencia absoluta. Número de veces que se repite un dato. En otras palabras, la frecuencia absoluta sería la moda. ¿Ya? En otras palabras, número de veces que se repite un dato. En otras palabras, la moda. ¿Ya? Muy bien. Ahora, y para ello, ¿cómo se va a manejar? Mire acá, por favor, tiene un cuadro. Por ejemplo, estoy haciendo un estudio a 30 alumnos. N igual a 30. Estoy haciendo un estudio a 30 alumnos. Donde la variable que está siendo estudiada es por la variable edad. Y la primera columna que estoy visualizando es la frecuencia absoluta. F sub i. F minúscula. La variable que está siendo estudiada es la variable edad. Y me dice, como estoy haciendo un estudio a alumnos, ¿está bien? A 30 alumnos de un colegio, la variable edad está entre 11 y 16. Me dice que hay una encuesta a 30 alumnos. A 30 alumnos. De los cuales, esos 30 alumnos tienen una edad de 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya. Ahora, y la frecuencia absoluta, F sub i, la que estoy analizando, me dice el número de alumnos que tienen 11 años. En ese caso me dice que hay dos alumnos que tienen 11 años. Hay cinco alumnos que tienen 12 años. Hay otros cuatro alumnos que tienen 13 años. Así, hasta 30. Esa es la frecuencia absoluta. Ya. Ahora, la frecuencia relativa, ya, es H sub i. ¿Y qué es la frecuencia relativa, mira? Bajo esta fórmula. Bajo esta fórmula. Dice, se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? H sub i. Quiere decir, por ejemplo, acá, para obtener 0.06, estoy dividiendo la frecuencia absoluta, 2, entre n. Para obtener 0.17 sería 5 entre n, entre 30. Y así. Esa es la frecuencia relativa. ¿Ya? ¿De acuerdo? La otra columna, que es F sub i, pero F mayúscula, es la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. ¿Y qué es la frecuencia absoluta acumulada? ¿Está bien? Es la sumatoria, ¿está bien? De los valores que corresponde a la frecuencia absoluta. Mira, ¿qué es la sumatoria sucesiva? Empieza en 2, mira, 2. ¿Está bien? Empieza en 2. Luego, 2 más 5, tengo acá 7. 7 más 4, 11. 11 más 6, 17. Es la sumatoria sucesiva de la frecuencia absoluta. De tal manera que el último valor siempre va a ser el valor de n, 30. ¿Ya? ¿Cómo validar también si mi cuadro está bien hecho? Tienes que asegurarte que, por ejemplo, la frecuencia relativa, que es H sub i, sea 1.0 o simplemente 100. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo validar también la frecuencia absoluta acumulada, que es la que estáis marcando en este momento, es el sub i mayúscula? El último valor siempre tiene que ser el valor de n, 30. Y la última, que es H sub i mayúscula, es la frecuencia relativa acumulada. Así como sumo para la frecuencia absoluta, sumo, o sea, para la frecuencia absoluta acumulada, sumo la frecuencia absoluta, para la frecuencia relativa acumulada, sumo la frecuencia, la sumatoria de la frecuencia relativa. Mira, 0.06, empieza ahí. 0.06 más 0.17, 0.23. 0.23 más 0.13, 0.36. Y así, y el último valor va a ser 1.0 o 100, simplemente. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, bien. Todo este cuadro lo puedes trabajar programándolo a través de Python, y eso te da la posibilidad de conectarlo. Ya, bien, a ver, hasta ahí, por favor, fíjense que es relativamente sencillo, ¿no? Relativamente sencillo. ¿Está bien? Ya, ahora, por ejemplo, acá también, ¿no? Quiero, por ejemplo, tener el número de hijos para 36 familias elegidas a la service. ¿Qué me dice acá? Por ejemplo, hay cuatro familias, son 36 familias. Hay cuatro familias que no tienen hijos. Seis familias que tienen un hijo. Diez familias que tienen dos hijos. Es decir, de 0 a 4. La variable que está siendo estudiada es la variable número de hijos. Y el número de hijos, pues, está entre 0 y 4, 0 y 5, 0 y 6, ¿no? ¿De acuerdo? Son pocos valores. Y el número de familias, f sub i, es la frecuencia acumulada, mira. ¿Está bien? Eso es lo que estoy obteniendo. Ya, ¿de acuerdo? Entonces, como tú puedes ver, en la variable número de hijos solamente tengo de 0 a 4. Es un conjunto bastante pequeño. Pero, sin embargo, ¿qué pasa si ya quiero manejar el acá? Ahora, ¿para qué se usará este cuadro? Este primer cuadro, la diapositiva 11, donde dice tabla y distribución de frecuencias. Variables cuantitativas. Es, por ejemplo, mira acá, por favor. Acá estoy haciendo un estudio de 30 alumnos cuya variable que está siendo estudiada es la variable edad. ¿Está bien? Edad. Ya, pero ¿qué pasa si yo quiero hacer un estudio, hacer un estudio de, ya no de alumnos, sino de clientes? De clientes de una empresa X. Hacer un estudio también por edad. Entonces, ya no solamente va a haber de, así como acá tengo 6 y 7 datos diferentes, de 11 y 6, y si no va a haber de 18 para adelante. Imagínate cuántas filas tendría que estudiar, una por una. Tendría que saber, por ejemplo, cuántos clientes tienen 18 años. ¿Cuántos clientes tienen 19 años? ¿Cuántos clientes tienen 20 años? ¿Cuántos clientes tienen 21 años? Y así hasta 70. Imagínate. ¿Está bien? Entonces, eso sería un proceso tedioso. Es como hacer una encuesta a toda la población de, por ejemplo, de Texum. A todos. Es bastante complicado. Y eso que hablamos de Texum, nada más. Imagínate, quiero hacer una encuesta a todos los ciudadanos de los olivos. Mira, qué imposible. Entonces, para eso sí se trabajan con muestras, ¿no? Entonces, si los datos son mayores, si quiero hacer un estudio, repito, un estudio de clientes por edad, pero la edad está entre 18 y 70, entonces, viéndolo como está en la diapositiva, sería muchísimas giras a estudiar. Uno por uno sería un trabajo bastante complicado. Entonces, precisamente para eso, para no estar trabajando con valores únicos, precisamente hay que trabajarlo con intervalos. Es decir, quiero hacer un estudio donde me permita saber el número de clientes, pero por un intervalo de edad. Entre 18 y 24. Entre 25 y 30. Entre 31 y 34, etc. Ahora, para eso, hay que trabajar con ese cuadro, con esos cálculos previos. Mira, primer paso es calcular el rango R, donde voy a obtener el valor máximo. ¿El valor máximo de quién? De X. ¿Y X qué será? X será la variable que voy a estudiar. Acá está. Por ejemplo, X será la variable edad. Es decir, obtengo el valor máximo de la variable edad menos el valor mínimo de la variable edad. Ese es el rango, la fórmula que está de una diapositiva previo. Ahora, el siguiente paso es saber cuántas filas se van a estudiar. Así como en el ejemplo anterior, así como en el ejemplo anterior que yo hago un estudio, por ejemplo, acá, solamente de seis filas, para la edad de 11, 12, 13, 14, 15 y 16. O así como acá yo hago un estudio solamente de cinco filas, para la fila 0, 1, 2, de acuerdo al número de hijos. Pero ahora la idea es saber cuántas filas se van a estudiar. Yo no lo sé. Entonces, para eso ya hay que trabajar con este número, con esta fórmula. La fórmula es 1 más 3.3 por el logaritmo de N. ¿Y qué va a ser N? La población, o en todo caso, el conjunto de datos que tú vas a estudiar. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esta fórmula te va a indicar cuántas filas vas a estudiar. Pero ahora yo quiero saber cuál es el intervalo. O sea, yo podría decir, a ver, haz un estudio de edad entre 18 y 21, entre 22 y 24, entre 25 y 28. Pero, ¿cómo saber científicamente tengo que definir, pues, un rango correcto? Entonces, para eso sirve el tercer cálculo. Dice, tamaño del intervalo de clases. Es para conocer el intervalo de cada fila, de cada clase. Se obtiene el valor de R, que es el rango, entre K, que sería el número de clases, el número de filas. Y ese valor que sale sería el intervalo. Mira, ejemplo. Acá los datos están ordenados, pero para hacer ese estudio no necesitas ordenarla, por secar. Para hacer ese estudio no necesitas ordenarla. Pero solamente para visualizarlo de manera más sencilla, se ha ordenado de menor a mayor. Repito, los datos no necesitan ser ordenados. Por ejemplo, acá me dicen, los siguientes datos corresponden a las notas obtenidas por un alumno de sus exámenes. Son tantos exámenes que ha dado, por lo tanto, son notas que ha obtenido en diversos cursos. Por ejemplo, hay un examen que sacó 9, hay otro examen que sacó 9.5, hay varios exámenes que ha sacado 10, otros 10.5, y así. Son todas las notas que ha obtenido en diversos cursos. Obviamente, si voy a obtener el rango, mira, imagínate hacer un estudio. Quiero saber cuántas notas, cuántas prácticas tiene 9.5, cuántas prácticas tiene 10, cuántas prácticas tiene 10.5. Imagínate hacer un estudio uno por uno. Es un trabajo bastante importante. Entonces, precisamente, hay que trabajarlo. Cuando son múltiples datos, hay que trabajarlo ya con intervalos. Entonces, para ello, se obtiene el valor máximo y el valor mínimo. ¿Está bien? Al nivel de Python, pues, la función más, la función mínima, ¿no? Ya. Entonces, tienes ese dato. Por lo tanto, ahora lo que yo tengo que hacer es usar esta fórmula. Mira. Obtengo el valor máximo, 15.3 para nuestro caso. Ya. 15.3 para nuestro caso. Menos el valor mínimo, 9.0. Eso es el rango, 6.3. Luego, el segundo paso es conocer el número de intervalos, el número de filas, el número de clases. 1 más 3.3 por el logaritmo de n. Es decir, el logaritmo de 65. ¿Por qué 65? Porque tengo acá 65 notas. 6.98, redondeado 7. Hasta ahí ya tengo el número de intervalos o el número de filas, el número de clases, más conocida como el número de clases. Claro. Y el tercer paso es el intervalo, conocer cuál va a ser el intervalo de cada clase. Rango entre el número de clases, 6.3 que se obtuvo acá en el rango, menos, perdón, entre 7. Entre el número de intervalos, número de clases, 0.9. ¿Qué nos indica con eso? Que el intervalo de cada fila tiene que ser de 0.9. Veamos, mira aquí. Me dice entre 9.0 a 9.9. Ahí está. Mira la nota, ¿no? Entre 9.9 y 10.8. ¿Está bien? 10.8, mayor a 10.8 y hasta 11.7. Mayor a 11.7 hasta 12.6. Ya puede intervalo, ¿ok? 0.9. ¿Cuántas filas haría? Según la fórmula, me decía que el número de filas era 7. Mira acá está. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá son las 7 filas. Mira, fila 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y, obviamente, hay que determinar cuál es el intervalo de cada fila. Entonces, precisamente para eso, yo tengo, para ello, precisamente yo tengo el tercer cálculo. Que es el intervalo. ¿Está bien? El intervalo en sí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que corresponde. ¿Estamos? Hasta ahí tenemos el primer ejemplo. ¿Está bien? Ese es el primer ejemplo. ¿De acuerdo? A ver, hasta ahí, muchachos. Preguntas, dudas, consultas. Eso es lo que corresponde, básicamente, a la tabla de frecuencias. Conocía como tabla de distribución de frecuencias. Entonces, como ven, si los datos son simples, ¿está bien? Caso de la edad, tranquilamente, pues, no necesito hacer ningún cálculo, ninguna fórmula. Tranquilamente, puedo ir obteniendo, contabilizando, el número de elementos que se repite sobre la variable edad. Acá está, sobre la variable edad. Pero, obviamente, estamos hablando de la edad entre 11 y 16, nada más. Pero si, como comentaba, pero si ya quiero hacer un estudio de clientes cuya edad está entre 18 y 75 años, ya sería un grupo mayor. Muchas clases, ¿está bien? Muchos valores a analizar, uno por uno. Entonces, precisamente, para evitar ello, para evitar ello, hay que trabajarlo ya a través de esta fórmula. ¿Qué tenemos acá? El rango. Dos, tenemos el número de clases bajo esta fórmula, ¿de acuerdo? Uno más 3.3 por el logaritmo de M, el número de valores que están siendo estudiadas. ¿Está bien? Bien, y el último cálculo es el tamaño del intervalo de clase. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que corresponde a la fórmula que se va a aplicar para manejar nuestra tabla de distribución de frecuencia, siempre que los datos sean bastante, los datos sean cuantitativos, sean intensos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ok, hasta ahí, preguntas, dudas. Hasta ahí, preguntas, dudas. A ver, veamos. Veamos, a ver. Rosado, preguntas con respecto a ese tema, por favor. Puedes activar tu micrófono si deseas, o si no, con el chat. Se encuentra rosado. La última parte, perfecto. Miren entonces aquí, ojo. Por ejemplo, a ver, veamos la última parte. Comentaba que esta población es bastante pequeña. Mira, nuevamente. Esta población es bastante pequeña, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un estudio, estoy haciendo un estudio de 30 alumnos. De 30 alumnos. Haciendo un estudio de 30 alumnos por edad. Por ejemplo, estamos hablando de nivel secundario. Entonces, estamos asumiendo que hay alumnos que tienen 11 años, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Está bien? Ahora, perfecto. Pero de esa variable, cuya muestra, cuya población es bastante pequeña, 30 datos, a través de la frecuencia absoluta, a través de la frecuencia absoluta, yo puedo conocer el número de veces que se repite ese dato. De esos 30 alumnos, me está indicando que hay 2 alumnos que tienen 11 años. Hay 5 alumnos que tienen 12 años. Hay 4 alumnos que tienen 13 años. En total, 30. ¿Está bien? En total, 30. Ya. Muy bien. Hasta ahí todo. Perfecto. Mira, es sencillo, porque solamente estamos hablando entre 11 y 16. Bastante corto. ¿Está bien? Ya. Pero ahora, por ejemplo, un segundo ejemplo. Yo estoy haciendo un estudio, por ejemplo, del número de hijos para 36 familias. 36 familias elegidas a la SAC. Pero la variable que voy a estudiar es el número de hijos. Entonces, acá que me indica que, por ejemplo, bajo la segunda columna, que es F sub i, que es la frecuencia absoluta, estoy identificando el número de veces que se repite ese dato. Me dice que de las 36 familias, hay 4 familias que no tienen hijos. Cero. Hay 6 familias que tienen un hijo. Hay 10 familias que tienen dos hijos. Y así hasta 4. Ahora, como ustedes ven, estoy analizando la variable número de hijos. Donde el conjunto es de 0 a 4. Nada más. Es bastante corto también. Pero ahora, ¿qué pasa si quiero hacer un estudio, por ejemplo? Supongamos, de clientes de CMR, cuya edad está entre 18 y 75 años. Bajo ese esquema, yo tendría que colocar acá, edad, 18. ¿Y cuántos clientes tienen de 18 años? Acá, 19. ¿Y cuántos clientes tendría de 19 años? 20. ¿Y cuántos clientes que tienen 20 años? Y así, uno por uno. Imagínate, de 18 nada más, hasta 70, 75. Es un cálculo bastante engorroso. Fácil, pero obviamente que toma mucho tiempo. Entonces, por lo tanto, cuando los valores son inmensos, ya, es un grupo de datos inmenso, ya. Entonces, lo apropiado es trabajarlo por intervalos. Y si yo quiero trabajarlo por intervalos, hay que trabajar bajo esta forma. Otro ejemplo, acá he considerado la variabilidad. Pero supongamos, yo quisiera saber, de todos mis clientes que tienen CMR, cuánto gana, supongamos, ejemplo, entre 900 y 920. ¿Está bien? Imagínate nada más, mira, lo esborroso que sería si yo quisiera saber el número de clientes por sueldo que perciben. Por ejemplo, ¿cuántos clientes perciben 900 soles? ¿Cuántos clientes perciben 901? ¿Cuántos clientes perciben 902? ¿Cuántos clientes perciben 903? Imagínate hasta 2.000, 3.000. Un trabajo bastante horroroso. Entonces, para eso ya hay que trabajarlo a través de intervalos. Y para ello, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es obtener el rango. ¿Y el rango qué es? Obtengo el valor máximo de X. X es tu variable que estás estudiando. Por ejemplo, X sería la edad, o X sería el sueldo. Menos el valor mínimo. De esa diferencia sale un resultado, y ese es el rango. Ese es el primer paso. Segundo paso es obtener el número de clases. ¿Está bien? El número de clases cuya fórmula es 1 más 3.3 por el logaritmo de N. ¿N qué es? El número de datos que están siendo estudiados. Por ejemplo, el número de clientes. ¿De acuerdo? Ese es el segundo paso. Entonces, a través del número de clases que estamos llegando al punto 2, solamente voy a conocer el número de elementos que van a ser estudiados. Pero ahora quisiera saber, de ese número de elementos, quisiera saber cuál va a ser el intervalo. Entonces, para ello, ya manejo la tercera fórmula. Tamaño e intervalo de clases. Obtengo el valor de R, que es el rango, entre el número de clases. ¿Está bien? Ejemplo. Tenemos este cuadro. Tenemos la nota de los alumnos, la nota de un alumno, en diversos cursos. Por ejemplo, hay algunas prácticas que ha sacado 9, otras prácticas que ha sacado 9.5. Hay tres prácticas que ha sacado 10. Hay algunas otras prácticas que ha sacado 10.5. Imagínate hacer un estudio uno por uno. Quiero saber, por ejemplo, cuántas prácticas sacó 9. Mira. Uno. Estaría haciendo un estudio por él. Quiero saber cuántas prácticas sacó 9.5. Van dos filas. Quiero saber cuántas prácticas sacó 10. Van tres filas. Quiero saber cuántas prácticas sacó 10.5. Van una cuarta fila. Imagínate así uno por uno. Trabajo bastante gorroso, ¿no? Entonces, precisamente para evitar ello, hay que trabajarlo con la fórmula que mencionamos previamente. Y mira, solamente para poder conocer, para poder, en todo caso, visualizar los datos, se ha ordenado acá de menor a mayor, que no es relevante para estos cálculos. Se ha ordenado de menor a mayor. Solamente para poder visualizarla de manera más sencilla. Entonces, teniendo estos datos, ¿qué es lo que se hace? Se obtiene el primer cálculo, que es el rango. ¿Y el rango qué es? El valor máximo de X. X es la variable que estoy estudiando. ¿Está bien? X es el valor máximo. Mira, esa es la variable que estoy estudiando. Obtengo el valor máximo de él. Menos el valor mínimo. Por ejemplo, de estas notas, el valor máximo es 15.3. Menos el valor mínimo. 6.3. El valor mínimo, 9. Y esa diferencia sale 6.3. Ya. Eso es lo primero que tienes que obtener cuando yo manejo, cuando calcule el rango. Primer paso. Recordando que X es tu variable que estás estudiando. Puede ser, en nuestro caso, son las notas. Pero puede ser, por ejemplo, la edad de un cliente. Puede ser el sueldo. ¿De acuerdo? Estamos. Bien. Ahora, el segundo paso, el segundo cálculo, es precisamente bajo esa fórmula. Esto ya está dado ya. Por lo tanto, 1 más 3.3 por el logaritmo de N. En este caso, ¿por qué 65? Porque tenemos 65 notas. ¿De acuerdo? Entonces, en otro caso, por ejemplo, podría ser N, el número de clientes. Por lo tanto, reemplazando todo ello, tiene 6.98 igual a 7. Eso representaría al número de clases que vas analizando. Así como acá, por ejemplo, yo tengo, esto hago un estudio de 6 clases. Uno, mira, acá estoy haciendo un estudio de 6 clases. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Está bien? O así como acá, por ejemplo, hago un estudio, hago un estudio de 5 clases. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora, haciendo el cálculo que representa básicamente, haciendo el cálculo que representa básicamente a estos datos, me pide que hay 7 casos, 7 clases que voy a obtener. 7 clases. Pero ahora yo quiero saber cuál es el intervalo entre estas 7 clases. Entonces, para ello, manejo la última fórmula, que es el rango, la diferencia del máximo y mínimo, entre el número de clases. 0.9. quiere decir que el intervalo de cada clase será de 0.9. ¿Cuál es el valor menor? 9.0. Va 0.9, 9.9. El siguiente intervalo, mira, para la siguiente clase, 9.9 a 10.8. Y así, uno por uno. Entonces, según, por ejemplo, si yo analizo también, según el segundo cálculo que hice, me decía que el número de intervalos, es decir, el número de clases era 7. Mira, precisamente acá lo tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. 7 clases. Pero, ¿cuál es el intervalo en cada clase? Es precisamente donde yo obtengo el último cálculo. y ese último cálculo básicamente representada por esta fórmula. El rango entre el número de clases y el intervalo de 0.9. Eso es básicamente lo que me indica el cálculo que debo de hacer siempre y cuando lo trabaje con variables cuantitativas. ¿De acuerdo? Estamos. Ok. A ver, hasta ahí. Un comentario, una pregunta de parte de Amos. A ver, Martínez. A ver, Martínez, ¿qué nos tienes que decir? A ver, ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? Sí, el valor más próximo. ¿Ya? El valor más próximo. Un redondeo simple. ¿Ya? Un redondeo simple. El valor más próximo. Así es, Martínez. ¿Ya? Ahora, todo ello, todo ello, lo manejamos precisamente, ¿está bien? Estos cuadros los voy a manejar a nivel de, obviamente, a nivel de Python. ¿No? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Para estos cálculos, ¿cómo hago? Precisamente, ya sabemos. ¿Cómo obtengo el valor máximo? Max, valor mínimo. ¿Está bien? Y el resto, simplemente, como ustedes pueden ver, sumas, productos. ¿Está bien? Sumas, productos. ¿De acuerdo? División. Lo importante es que acá, a nivel de, de Python, también, te va a leer datos, como te va a leer datos de, de un archivo, como también, a nivel de variables, arreglos. Y acá, precisamente, lo vas a trabajar a nivel de arreglos. Es decir, podrías leer un archivo de Excel, lo tratas con un arreglo con un datafee y haces el cálculo sobre él. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. A ver, hasta ahí, otra pregunta. Veamos, a ver, Timoteo. A ver, Timoteo, a ver si nos ayudas con alguna pregunta, por favor. para poder ayudar en el caso de Python, tenemos que primero los datos, pasar los palos de la fein, y ahí, con eso, poder, este, ayudar a lo que se rango y, y, así es, o sea, todo el proceso, ¿verdad? ya, de acuerdo, ¿no? Así es, este, Timoteo, ¿está bien? Todo lo que hemos estado comentando hasta ahora se hace el mismo procedimiento, solamente que acá vamos a ir conociendo algunas funciones adicionales, ¿está bien? Ok, Bollis, algún comentario para poder hacer, este, para poder mencionar la conclusión de este tema, dar a conocer una retroalimentación y en base a él empezamos con la parte práctica, ¿no? Bollis, ¿está bien? En los datos no requiere ser ordenada, ya no se ordena, ¿está bien? Solamente que en el TFT lo he ordenado para que ustedes puedan visualizar mejor nada más, para identificar rápidamente el valor menor y el valor máximo, ¿está bien? Solamente para identificarlo rápidamente, pero en realidad no requiere ser ordenada a nivel de la programación, ¿de acuerdo? Ok, entonces ya terminado con él, ya, dime, dime. Disculpe, una pregunta, en la última tabla, en el intervalo de notas, ¿eso qué vendría a hacer? ¿es rango por cada fila? No entiendo. Así es, por cada fila, ¿te refieres al último, a lo que estáis mostrando, de Lázaro? No, no, después, en la tabla, después, esa es, primera columna, sí. Ya, ahora mire, acá precisamente, mira aquí, la primera columna te refieres donde dice intervalo de notas, sí, así es. Entonces, mira, por ejemplo, acá, yo le dije, haciendo, ya, hasta acá, el rango es sencillo, valor máximo, valor mínimo, la diferencia, ya está. Perfecto, ahora, ¿pero cuántos casos voy a estudiar? O sea, de repente, en palabras sencillas, ¿cuántas filas? Digo, bajo esta fórmula, uno más, 3.3 por el logaritmo de n, el número de datos que vas a analizar, n sería algo así como tu población, ya, 7. ¿Qué te indica con eso? Que tú vas a tener que analizar 7 filas, y mira, se sale 7 filas, acá está, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, pero, científicamente tú tienes que determinar cuál va a ser el intervalo de esas 7 filas. ¿Me dejo entender? No se trata de decir ahí, ah, bueno, el intervalo va a ser de un punto a otro. Por ejemplo, si la variable fuera sueldo, yo voy a, podría decir allá, de, 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 supongamos, entre 900 y 5000, voy a trabajar con 7, 10 filas, pero, ¿cuál va a ser el intervalo de cada fila, de cada clase? Hay que, justificarla, y para eso, precisamente, tú tienes que trabajar, tú tienes que trabajar, con la última fórmula. Gracias, profesor, para determinar este número de filas, uso la, fórmula del plano, el número de intervalos. Ah, determinar el número de filas, el valor de k. Así es. Y para determinar el intervalo de cada fila, ¿está bien? Es el tamaño de intervalo, de, perdón, que corresponde al último cuadro, la última fórmula. Este último cálculo se hace para conocer el intervalo de cada fila, que a nivel de esta índice, ¿no? se le conoce como de cada clase. Ya, de cada clase. ¿Te acuerdas el ándice, ¿Quedó claro? Sí, sí, más, sí, más. Ya, ok, otra duda, por favor. En realidad, ¿cuál crees? Pregunto, a ver, a ver, por ejemplo, Flores, por favor, a ver, Flores, está. Sí, dígame. Si puedes activar tu micrófono, perfecto, gracias. Ok, sí, dígame. Ya te escuché, ya te escuché. A ver, Flores, ¿tú crees, analizando esas dos, esas dos formas, porque en realidad son dos formas, mira, la primera forma es lo que me menciona el ejemplo uno y el ejemplo dos, ¿no? Y tenemos la tercera, la segunda forma que es la diapositiva que estoy proyectando a partir de él. ¿Ya? ¿Qué es la más usada? Bueno, sí, bueno, al menos por lo que yo creo que siempre es importante conocer el número de la población siempre antes de poder, para poder tener un mayor alcance, ¿no? Y en este caso siempre lo que se recomienda es siempre calcular el rango primero. O sea, yo creo que para mí es importante seguir el rango, porque es básicamente lo que te va a permitir tener el tamaño de intervalo de la clase. Claro, porque mira, si yo analizo gracias, Flores, porque mira, si yo analizo esto, mira, es una población bastante corta, ¿no? Mira, de 30, o puede haber un número mayor, pero mira la variedad de edad, entre 11 y 16, son un poco pequeños. O acá también, mira, el número de hijos de 0 a 4, 0 a 5, es bastante corto. Pero imagínate como conectado, yo quiero hacer un estudio de los clientes de CMR por edad. Imagínate, 18 a 75, 18 a 80. Si trabajara bajo ese esquema, mira, qué tan engorroso sería, ¿no? Primera fila, 18, segunda fila, 19, tercera fila, 20, uno por uno. Es súper engorroso. ¿Está bien? Lo mismo sería para la edad, o de repente para el sueldo. Quiero hacer un estudio por sueldo. Quiero saber el número de clientes que tienen un determinado sueldo. pero el sueldo está entre entre 900 y imagínate 10,000. Mira la cantidad de clases o la cantidad de filas que tendrías que analizar una por una. o la cantidad ¿Está bien? Entonces, en esos casos, la sumada sería la segunda cuarta. Dime. Disculpe, una pregunta. ¿Cómo para entender este cuadro, para yo poder hallar el el H, el H y, ¿cómo es que los valores del H y del cuadro anterior? Este, ¿no? El del cuadro. Pero antes de H y primero hay que obtener F sub i, que es la frecuencia absoluta. ¿Ya? Primero, mira, a ver, comento, ¿ya? Mira, de este que es corporea, supongamos, F sub i. Así es. Primero, hay que obtener F sub i. ¿Y F sub i qué es? La segunda columna, aquí la que estáis marcando. Logra ver, ¿no? Lo que estáis marcando. La frecuencia absoluta me dice el número de veces que se repite ese dato. Moda, algo así como la moda. Así es la moda. Así es. ¿Qué quiere decir? Acá, que hay dos notas entre el intervalo de 9.0 y 9.9. Hay cinco notas, cinco prácticas que están en el intervalo entre 9.9 y 10.8. Y así. Eso es lo primero que tengo que hacer, tengo que obtener, la frecuencia absoluta. ¿Está bien? Es como de repente yo obtengo ahí el número de clientes por edad. Entre 18 y 21. Mayor a 21 y 24. Mayor y 24 hasta 27 y así. Eso es lo primero que tengo que hacer, la frecuencia, obtener la frecuencia absoluta. Ya. La otra, esta es la frecuencia h sub i, la frecuencia relativa. Esta. Esta es la frecuencia relativa. ¿Y cómo se obtiene esa frecuencia relativa? Se obtiene, en este caso, coge el valor de la frecuencia absoluta, en este caso dos, entre, entre el valor entre la población, entre m, y decir esto. Dos, entre 65, tienes el primer valor que representa a la frecuencia relativa. Cinco, entre 65, tienes el valor que representa al siguiente valor de la frecuencia relativa. Y así, seis, entre 65, 0.092. Y así, uno por uno. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, como tú verás, el paso previo es la frecuencia absoluta, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta ahí no sé si quedó claro. Y ahora, ¿y cómo se obtiene este f sub i que es f mayúscula? ¿Cómo se obtiene él? La suma consecutiva. Así es. La suma consecutiva o sucesiva. ¿De qué? De la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta. Así es. Mira, empieza en dos. Dos más cinco, siete. Siete más seis, trece. Trece más catorce, veintisiete. Y así. El último valor siempre va a ser el valor de n. Ese es un modo entre tantas para validar tu cuadro. Hay otra forma de validar también, pero eso es un modo de validar tu cuadro. Eso es con respecto a la frecuencia relativa acumulada, f sub i mayúscula. Y el otro que es h sub i es la frecuencia a ver, aquí, frecuencia absoluta acumulada y esta es la frecuencia relativa acumulada. La última que estoy marcando, h sub i. Todo es lo mismo pero con respecto a la frecuencia relativa, la sumatoria consecutiva de la frecuencia relativa. ¿Y de dónde sale todo lo que estoy comentando? Precisamente está en esta diapositiva. Acá está, mire. La frecuencia absoluta, número de veces que se repite un dato, frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos, entre n, la frecuencia absoluta acumulada. Se obtiene de acumular, sumar sucesivamente las frecuencias absolutas y el último es la frecuencia relativa acumulada que es similar a la frecuencia absoluta acumulada pero por respecto a la frecuencia relativa. Ese es el cuadro importante. de todos ellos a ver comento comentaba de que hay diversas formas de validar tu cuadro de validar este cuadro ¿ya? ¿de acuerdo? para ver si efectivamente está bien ¿no? ¿cómo sustentar si efectivamente está bien? hay varias formas una forma es por ejemplo aquí una forma es conociendo este detalle por ejemplo 1 F sub i la frecuencia absoluta el valor de n ¿no? ya ahora la frecuencia relativa la sumatoria de la frecuencia absoluta es 1 por 100% ya la otra forma de validar entre tantas que hay la frecuencia es validando la frecuencia absoluta acumulada el último valor el último valor siempre va a ser el valor de n otra forma de seguir validando también tu cuadro es el último valor de la frecuencia relativa acumulada 1.0 o 100% eso que quiere decir que generalmente en este caso puntual para poder validar mi cuadro para validar mi cuadro el que se usa netamente es la frecuencia relativa la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada principalmente se hacen esos cálculos para validar nuestro cuadro pero estadísticamente el cuadro que voy a usar más es la frecuencia la frecuencia absoluta ¿está bien? en otras palabras la moda pero ya acá trabajando con intervalos ¿de acuerdo? esos tres últimos cuadros que estoy marcando por acá es netamente para hacer validaciones de nuestro cuadro pero estadísticamente para generar un reporte para para por ejemplo para para conocer para dar a conocer algún resultado analizar ese reporte pulso ¿está bien? la primera columna que es F subí o sea la frecuencia absoluta el número de veces que se repite un dato a ver dime en un principio para hallar la frecuencia absoluta habría que hacer tantas consultas como si las tengo o sea si por ejemplo tengo 20 citas o clases tendría que hacer 20 consultas para hallar la frecuencia absoluta una por una así es imagínate hacer un estudio caso por caso por ejemplo esto lo que acabo de poner acá es cómo manejar cómo trabajar con muestras ¿no? imagínate por ejemplo tú quieres hacer un estudio una encuesta a todos los ciudadanos de un distrito de San Martín de Córdoba bastante complicada ¿no? imagínate cliente por cliente uno por uno pero sin embargo lo ideal es trabajarlo por ejemplo por muestras o por ahí puedes trabajarlo por segmentos ya claro por ejemplo serían personas de 58-30 luego de 30-50 algo así así algo así ¿no? ¿no? así es pero tú estadísticamente cómo pues argumentas que efectivamente tu cuadro está bien definido ¿no? bajo esta fórmula ¿no? o sea no se trata arbitrariamente decir ¿no? ¿sabes qué? hoy voy a trabajar siete siete clases siete filas y el intervalo va a ser de tantas ¿no? pero sí si no hay que explicarles estadísticamente ¿no? ah ya ahí viene lo del cano el cano da el número de intervalos el número de filas ¿no? el pasaje es la superensilas y en este caso te dice que es el intervalo ya ¿no? el tercer cuadro el tercer cálculo ah sí el rango como tú ves es el cálculo previo de todas maneras que se nos requiere netamente que se nos requiere para el último valor ¿de acuerdo? ok otra duda por favor a ver dime Panduro me escucho por Leo los intervalos ¿de dónde sale? este primero los intervalos salen de esta de esta fórmula Panduro obviamente esta es tu fuente de datos esto puede ser una tabla de Excel ¿ah? ya puede ser una tabla de Excel ya esa es la data ya primero tienes el valor de R que lo vas a usar posteriormente luego el segundo cálculo es para conocer el número de clases el número de filas mejor dicho ¿está bien? y para conocer el intervalo de cada fila ¿está bien? es el último cálculo es para conocer el intervalo ¿está bien? imagínate acá otra bueno nuevamente comentaba ¿no? imagínate por ejemplo acá el valor voy a estudiar la variable la variable este sueldo imagínate acá el sueldo sea 10.000 menos 900 va a salir el valor de R el rango de él hago el segundo cálculo uno más tres por tres por el logaritmo de supongamos 6.000 clientes hasta ahí hasta la segunda hasta el segundo cálculo solamente voy a conocer el número de clases a estudiar o sea el número de filas pero ¿cuál va a ser el intervalo de ese de ese sueldo? ¿cuál es el intervalo de ese sueldo? ¿está bien? o sea el número de filas es como decir el número de segmentos es como decir el número de muestras ¿está bien? el número de muestras a estudiar ya y pero obviamente necesito saber de esa variable que estoy estudiando ¿cuál va a ser el intervalo? entonces precisamente para ello manejo la última forma que es simplemente el rango entre el número de clases entre K y eso te representará el intervalo del sueldo ¿cuál va a ser el intervalo de cada sueldo de esos clientes? ¿de acuerdo? muy bien otra duda por favor a ver veamos por ejemplo a ver Kamavilka ¿cómo se hace la fórmula? ¿cómo se hace la fórmula? ¿cómo se hace la fórmula? en esta práctica vamos a vamos a mostrar una una serie de preguntas ¿ya? y vamos apoyándolas teóricamente en ese sentido y terminado con él hacemos la práctica ¿ya? a ver veamos vamos a proyectar acá veamos veamos un momento ¿ya? ¿ya? ¿cómo se hace la fórmula? Ingresemos, por favor, a joe.mircourt.com. Y pongamos ese código. No se olviden, por favor, para tener un registro, tiene que ingresar con su nombre y apellido. ¿Ya? Nombre y apellido. Ok, Cubas. Ya me comentaron tu caso. No te preocupes. Ingresa, por favor, a ese código, a esa página de Cubas, y ponga ese código. Ingresa con tu nombre y apellido, por favor. Gracias. Ya. ¿Ingresaron todos, por favor? Sí, ¿no? Ya. Ok. A ver. Ingresamos, ¿ya? Vamos a ocultar los nombres. Permite organizar los datos en columnas, junto con el número de veces que un dato se repite. Ok. Muy bien. Ahí, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería ahí la respuesta? Este... A ver, veamos. Sabrina. Permite organizar los datos en columnas, junto con el número de veces que se repite un dato. Si estamos hablando del número de veces que se repite un dato, ¿qué sería? La moda, ¿no? Pero, obviamente, acá me habla de que permite organizar los datos en columnas. O sea... La tabla de distribución de frecuencia. La tabla de distribución de frecuencia. Así es. Perfecto. A ver, siguiente diapositiva. Recordando que ese es un punto importante, ¿no? Las medidas de tendencia central. Quedan 10 segundos para que respondan por favor. Las medidas de tendencia centrales. Básicamente son la media aritmética, la mediana y la moda, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. A ver. Siguiente. La medida de dispersión. Siguiente. 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 Ya, muy bien. Recuerden, por favor, acá las medidas de instalación que por ahora, por ejemplo, voy a aplicar el rango, nada más. Pero que vamos a usar también la varianza y la división estándar, que lo vamos a manejar para el tema de predicción. Ya, para el tema de probabilidades. En este caso, rango, varianza y desviación estándar. Dice, es un índice numérico de la dispersión de un conjunto de datos. Estamos hablando de dispersión. Y si hablamos de dispersión, básicamente estamos hablando de, ¿cuál es la respuesta, Bobby? Desviación estándar. Perfecto. Relacionemos los pares, por favor. Lean bien. Tienen un poquito más de tiempo para esta pregunta. ¡Vamos! 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 Muy bien. Ya, a ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? El rango indica la dispersión entre los valores extremos de una variable. Valores extremos, valor máximo, valor mínimo. Rango. Es una medida de dispersión. ¿Está bien? Bien, una medida de tendencia central, la moda, que es lo que usamos de manera frecuente, es lo que hemos estado comentando el día de hoy, ¿no? Bastante. La medida de dispersión, de desviación estándar, aparte, la moda, veamos, es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. ¿De acuerdo? Y el último, la mediana, es el número central de un grupo de números ordenadas por tamaño. ¿De acuerdo? Precisamente en base a eso, es lo que tenemos acá. En la primera pregunta, ¿no? ¿Qué nos indicaba? Permite organizar los datos en columnas, junto con el número de veces que se repite un dato, es decir, la tabla de distribución de frecuencia. Las medidas de tendencia central, media aritmética, mediana y moda. Rango de dispersión, medidas de dispersión, rango de desviación estándar y varianza. Es un índice numérico de la distribución de un conjunto de datos, desviación estándar. Y la relación última que hemos visto. Para conocer, en este caso, para analizar la dispersión entre los valores máximo y mínimo, entre los extremos de un conjunto de datos, rango. Una de las medidas de tendencia central, moda. Una de las medidas de dispersión, desviación estándar. La moda, a su vez, es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Es el valor que se repite más. Y la mediana, es el número central de un grupo de números ordenadas por tamaño. Eso es básicamente lo que corresponde al marco teórico. ¿Alguna duda adicional, por favor, por respecto a ese tema? Todo. Con ello, básicamente, se ha visto la aplicación. Los casos que se aplica en este tema, obviamente, a nivel de un marco teórico, ¿no? Ok, a ver, ¿alguna duda adicional a lo que hemos estado comentando, por favor, Núñez, Timoteo, Ombrella? Todo bien, profesor. Sí, 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 sí. Ok. Entonces, todo esto, la aplicación, ya lo veremos en la parte práctica. Ahora, entonces, del mismo modo como lo trabajamos desde las clases anteriores. Ya, son las 7 y 30. Está bien, vamos a hacer un break de 15 minutos. Está bien. 7 y 45, estamos volviendo. No se desconecten, por favor, no se desconecten. Está bien, los muchos pueden apagar su micrófono. No se desconecten, yo voy a mantenerme conectado. Está bien, y estamos volviendo en 15 minutos. ¿Ya? Y para eso, entonces, ya carguen Python y todas las herramientas que corresponden. Precisamente, Canvas tiene los archivos que se va a usar. ¿De acuerdo? Ok, muchachos, nos vemos en 15 minutos. Gracias. 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 Gracias.